Los efectos colaterales del crecimiento económico peruano no siempre son positivos. Y es que la expansión del parque automotor y la mayor cantidad de tierras de cultivos está incrementando la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es lógico y era esperable por el enorme crecimiento que ha venido teniendo el país en términos generales. El PBI ha venido creciendo a tasas de alrededor del 5 o 6% anual en los últimos 10 años y lo que tenemos es básicamente un crecimiento fuerte de la actividad productiva que genera a su vez una necesidad mayor de producción energética. Según el Ministerio del Ambiente, el sector energía que incluye el transporte incrementó sus emisiones de efecto invernadero de 20 a 25%, esto entre el año 2000 y el 2009, mientras que el sector agricultura pasó de 18 a 23% en el mismo periodo. En el sector transporte, por el crecimiento del parque automotor, por el tema de la entrada de mayor cantidad de vehículos al país, por suerte esta mayor entrada está siendo de vehículos nuevos en vez de vehículos usados, principalmente en los últimos años, lo que hace que el crecimiento de las emisiones, si bien esté ocurriendo, sea menor que el que podría ocurrir si siguiésemos importando autos usados de otros países. Sin embargo, lejos de incentivar la renovación, los municipios castigan a los dueños de autos nuevos con el impuesto vehicular, el cual deja de pagarse a partir del cuarto año de antigüedad. Por su parte, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, planteó una meta para el país. Y el reto de un país como el Perú es que el crecimiento sea bajo en carbono. Dicho de otra manera, que el crecimiento del país, que implica obviamente un crecimiento de las actividades económicas, no signifique que estas a su vez estén aparejados con un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú significan el 0.4% del total del nivel mundial, mientras que en la región ocupamos el sexto lugar entre los países con mayores emisiones.